¡Viene la Copa, la Copa, la Copa América! ¡Ah! ¿Empieza este domingo? Este domingo. Hoy arranca la Euro. No fútbol. Fútbol ni fútbol. Ay, Dios que Dios. Pero, escuchá, es la última Copa América de estos cuatro históricos uruguayos. De Godín, Cavani, Suárez y Cáceres. ¿Se dan cuenta que es la última? No, mirá, mirá. Sí, señora. No. Sí, señora. Parece que se va porque está enamorado, se retira del fútbol. Pensá que va a tener más tiempo libre. Está enamorado de una humorista uruguaya. Lo entiendo. ¿En serio? Sí. Está enamorado de una Graciela Rodríguez. Es mi tía. Escuche, tengo buenos pálpitos para Uruguay en esta Copa América. ¿Dónde le palpita? ¿Dónde le palpita el cuerpo? En la pulpa. La pulpita. Porque soy la pulpa Lucía. Cuando estaba el pulpo Paul, soy la pulpa Lucía. Pero de verdad le digo, tengo buenos pálpitos. A ver, que tírenme algo. No quiero adelantar nada. Quiero que arranque Uruguay a jugar, pero creo que vamos a llegar lejos. Porque tú sos la de la pulpa de Colón, ¿no? Yo soy la de la pulpa de Colón. Ya, gracias, Pablo. Hay un aviso de una cerveza argentina que dicen que, y muestran como la pelota, por ejemplo, se ve que juega Brasil-Argentina por las camisetas y tira a Brasil hacia el arco de Argentina y la pelota se frena y va a hacer gol y se frena y empieza a retrasar, retrasar, retrasar y le mete el gol a los brasileros. Y dicen, ahora tenemos a Dios en el cielo. ¡Ah! Está maravilloso, ahora la pelota la maneja Dios. Y vi un corto de fútbol que es maravilloso, no me acuerdo el nombre ahora de la persona, muy conocido, que hace que está jugando a fútbol un viejito, ¿no? Que tiene como 80 años con otros, entonces hay un pibe nuevo, no sé qué, y el viejito le hace un caño primero, el joven, y después cuando van a saltar le mete un codazo, le mete un codazo al viejito. Entonces después cuando está en el vestuario le pregunta al viejo, ¿qué te dolió más, el codazo o el caño? Y el codazo le dijo el pibe, andate, no servís para esto querido, le dijo. Tremendo. El ruso Berea, ese que lo hizo, mírenlo que está buenísimo. Argentina en cambio no le va a ir bien. ¿No? ¡No! ¡Qué lástima, qué lástima! Yo tengo familia ya. Bueno, chicos, no hay nada personal, son los astros que me dicen... ¿Cómo llega esto a la televisión argentina? Chicos, nos van a lapidar. No, a Argentina no le va a ir bien. ¿Qué llega a dar esto? Se va a ir rapidito para su casa. ¡Pá! ¡Ah! Esto queda grabado. No, parece que los argentinos, si se van rápido, se suben al barco de donde vinieron y se van. ¿Vieron todos los memes que habían hacernos? Ay, no, no, lo que me he divertido. Fueron muy buenos, muy buenos los memes. Por Alberto. Oh, qué salame importante, ¿eh? Bueno, el gobierno cierra con el GAC. Parece que se van elegantemente. El GAC termina, sí. Y critican al gobierno también, critica al Frente Amplio. Un equilibrio constante y de un equilibrio en el que se mueve el gobierno todo el tiempo. Entre cierro, pero ¿y qué hace con el laburo y todo eso, no? Lo que pasa es que los que piden que se pare todo, piden subsidios y que se dé dinero. ¿Vos sabés que yo soy muy, muy bueno para esto? Yo tengo una solución. ¿En serio? Sí. ¿En serio, Monté? Cerrás 20, ¿cuánto dicen? ¿Tres semanas que hay que cerrar? Sí, sí. Cerrás todo, tres semanas le das 30 mil pesos a cada uruguayo. Entonces nadie te puede decir, no puedo morfar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. ¿30 mil pesos? ¿Qué nos vamos, fundimos 30 mil pesos? ¿No es mucho? ¿O sí? Bueno. ¿Quién los pone? ¿Cómo quién los pone? ¿El cholo? ¿El té? Pero Monté, ¿usted puede vivir con 30 mil pesos? No, pero 30 mil pesos cada uruguayo. No, ya sé, pero usted con su economía, como vive... ¿Cuántos son? 12. 12. No, pero digo con su economía, porque los 30 mil pesos para usted es un cambio. Claro, bueno, pero en el caso de hacer un cierre y que te den una plata, tampoco podés pretender, si yo gano 500 mil pesos por mes, me tenés que dar 500. No, ya sé. Lo que no me puedo quedar es sin papel, ¿o no? Ya, sin papel. Bueno, igual ahí no tendría por qué ser a todos los uruguayos, ¿no? No. ¿Hay forma de saber qué? SMS, en vez de en el audio, voy en la moto, pues tengo la moto. Ah, bien. Bueno, pero ¿a dónde va y no necesita salir de su casa? Claro, no necesita salir. Claro, no va a hacer nada. A mí me encantó cuando el presidente dijo, y el asalariado y el fornalero que me cruzan por la calle y me dicen, gracias por no matarme de hambre. Yo no puedo creer que alguien le haya dicho eso. Esa piró ahí. Luis estaba en la cama, dijo que le digo mañana y se le ocurrió, se le ocurrió esa frase. Pero, en serio, mirá si lo van a parar y le van a decir, gracias por no matarme de hambre. ¿Dónde la viste? Bueno, volvió. Creativo, ¿eh, compañero? Muñoz, volvió María Julia Muñoz. Gracias, Marita. Montes, yo lo vi y se lo mandé porque me acordé tanto. Ah, qué suerte que volvió. Dice, creo que en esta pandemia ha quedado muy claro que Uruguay tiene un plantel científico de muy alta calidad, pero el presidente ha hecho oídos sordos a todos los reclamos. Ah, María. ¿Qué oídos sordos? Escuché todo. Marita, las pandemias pasan, pero las cuarentenas quedan. El ritmo es lento de vacunación, dijo Marita. Se debería haber comenzado mucho antes y acelerado mucho más. Se tendría que haber empezado por lo menos hace tres meses. Bueno, en realidad... Bueno, en realidad, vacunando parece maestro de sexto. Excelente. Yo no puedo creer. Bueno, se nos va el loco el loquito Abreu. Se retira, como dijo hoy Coco, ante Liverpool, porque él debutó ante Liverpool cuando jugaban defensores y ahora se quiere retirar también así. Jugó en 32 equipos y se los voy a decir todos. Defensor Esportes, San Lorenzo, Deportivo de la Coruña, Gremio, Teco Nacional, Cruz Azul, América, Dorado de Sinaloa, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate Argentina, Beitar Jerusalén, Real Sociedad, Aris Salónica de Grecia, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Auca, Sol de América, Santa Tecla, Bangú, Central Español, Deportes Puerto Montt, Audax Italiano, Deportes Magallanes, Río Blanco, Boston River, Atletico Club y Sudamérica. Pajarito. Ay, mamá. La habitación que voy a tener para todas esas camisetas. Para todas esas camisetas. Pero ustedes se creen que se va a retirar hoy contra Liverpool. No sé. No es así. ¿No? Porque va a jugar como seis años más. ¿En serio? Porque cada club le va a hacer un partido de despedida. Y entonces... Claro. Son como siete años que hacen. Y tengo un negocio, Coco, digo, loco, ahora que te vas, digo, porque no sé. Claro, ¿qué va a hacer ahora? ¿Entendés? Tengo un negocio para poner un boliche contigo. ¿Qué les parece? Barra la picada o barra la picó. Muy bien. Y ponemos una foto tuya picándola en el Mundial y atrás una foto mía montada en Photoshop, como que yo te dije, picala, picala. ¿No es buena? Está muy bien. Y utiliza un señor Carbón ahí para cocinar. Pero, escuchame, uso Carbón a pasar los Pachos Corazón. Y este... Estamos todos. Claro. Y ahí, mirá, loquito, vos ponés la plata, tenés que poner la plata, porque yo no... No, ¿cómo? Tu nombre, ponés el nombre, ponés el trabajo. Pero ponés todo. Yo pongo la idea, 50%. Caramba. Pensálo, loquito. Yo también es el día, loquito. Bueno, monja con hábitos de juego robó 836 mil dólares de un colegio y se los patinó en un casino. Ahí está la señora jugando. Vamos arriba. Dios mío. Sí. ¿Cómo Dios mío? Dios mío, muy bien dicho. ¿Eh? Una crá la monja. ¿Cómo una crá? Una crá, se aburrió, me tenés todo el día carrezando, cosa y no puedo salir, agarro la guita y me la patino en un lado. No, qué horrible. Admitió haber desviado fondos de la escuela para gastos de su orden religioso que no habían aprobado, incluyendo gastos de juego incurridos en casinos y facturas de tarjeta de crédito a pesar de su voto de autoridad. Dios mío. Ah, qué, no es tan grave. Va y se confiesa y ya está. A la misma iglesia de ella, le dice, padre de pecados, tranquila, tranquila, madre, Dios perdona a todos. ¿Qué has hecho? Te robé 836 mil dólares y el cura del otro lado golpeando la casita. A la cárcel. Esta no la te perdona a nadie, ni rozando 20 de María. Claro. Y además Dios derriba. Dios ve todo, chicos. Entonces cuando ya se estaba jugando en el casino, él le decía, él le decía, él le decía. ¿Qué decía? Otra vez el 26 a bombada. Te dije, fue el 36 y el 33 que la da el Cristo. Pero no hizo caso. Cuando no le haces caso, uruguayos vuelven al turismo de salida con destino como España, México y Estados Unidos. El turismo vuelve a la actividad y se puede viajar. Qué lindo. Estos son algunos de los destinos, México, como decía recién, Estados Unidos, España. Lo que pasa es que usted ha viajado mucho, 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 ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el país? Es que lo que yo sufrí más, poco, en toda esta pandemia, es no haber podido viajar. En serio. Yo si no te voy una vez, por lo menos dos veces por año a Europa, me siento mal, como el que no toma mate de mañana. ¿Y ya tienes pensado dónde va a viajar ahora? No, no, todavía no. Extraño mucho China, pero yo a China no voy por, digamos, por placer, sino que voy por bucines. Tengo una consulta. ¿Por qué? Por bucines. Por bucines voy a China. ¿Importa cosas usted? Traigo muchos contenedores, medias, traigo cotonetes. ¿Cotonetes? No. De allá de China. Me gusta mucho la gastronomía china. ¿Gastronomía? Sí. Sí, el murciélago allá hay nada que ver al de acá. Ay, de acá no se come. Más si lo comés jugoso. No. Si habré comido bicho allá, Gonzá, en China, y acá también. Y este... Ahora con... Muy lindo. Además, ustedes creen que en China hay todo comidas raras. Sí. Y no es así. También hay gastronomía común, ¿o no? Sí, claro. Por supuesto. Yo la última vez que viajé, venía con una languidez tremenda. Sí. Bajamos en Pekín, una suciedad... Me salió Puglia. Puglia. Y bajamos en Pekín, una ciudad exultante, con más de 6 millones de habitantes. Claro. A dos cuadras. Claro. Y allí en el primer restaurante, ¿qué bajé? 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 ¡Qué bajé! ¿Qué bajé! ¿Qué bajé? ¿Qué bajé? ¿Qué bajé? Nada, Coco, de dejar todo esto, todo este mundo y agarrar todos mis ahorros y irme de viaje. Ah, por ejemplo. Por el cálculo que hago, al mediodía ya estaría en casa, más o menos. Sí, me gusta viajar conmigo. Bueno, no sé cuándo le tengo que meterle la otra. Hace 15 minutos le estoy esperando para meterle la otra. Madagascar. ¿Qué me puede decir Madagascar? Ah, porque yo le dije que viajé por todo el mundo. Claro, por eso. ¿Qué quiere saber? Madagascar. Conocí. No, 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 no. No, 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 no. Todo, todo. Hace dos días estamos haciendo. Y hace tres días que está intentando decirlo. Y claro, meterle porque no se me dijo. No, para esto con ensayo sale precioso. Señoras y señores, me voy a buscar a Angiolini para cantar. ¡No, viene! ¡Para cantar la noticia! ¡Vamos arriba! ¡Ve, salud, viejo, amor! ¡Ve, salud, viejo, viejo! ¡Ve, ve, ve! 23 minutos esperando para meterle. ¿Dónde?